bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en campeones tu canal de confianza y digas que pasa campeones, que pasa campeones chaval bueno bueno, cuenta que me voy a mostrar iba a decir tu canal de confianza y que es el día de más gente y me habéis cortado todo el rollo tío así que, que eso ya está registrado venga, no es verdad bueno comienzo el password joder, vaya inicio más random la mejor intro de la historia bueno ya sabéis 30 segundos ahí hay 10 preguntitas, bueno no preguntitas, palabras y las tienes que sacar Juan ¿alguna duda? él me da las pistas él me da las pistas lo siento tío está apenado y es lo que hay ¡comenzamos! fichaje Bas francés Fouba actual Griezmann Atleti nooo Martial nooo Foubert nooo siguiente contrato fichaje apartado cláusula correcto Jaime matar correcto jugador mata japonés nakata betis inui correcto carleto Ancelotti correcto delantero que mierda chaval ya has atascado en lemar pero bueno lemar pero has remontado lemar ya estaba atascadísimo no pero ha sacado cuatro no al final ha sacado cláusula mata inui y ancelotti no pero guille me ha dado muy bien las pistas así que hay de reconocerlo vale y ahora guille doy yo que pases aquí bueno 30 segundos juan le tienes que dar las pistas a Andrés ok yo ya le he dado las palabras así que 3 2 1 fichaje lemar sinónimo ¿eh? sinónimo traspaso correcto medio centro xavi alonso monaco fabiño correcto moneda euro rusia rublo correcto rapido youtuber delantero nacional palancin papi gabi correcto fichajes traspasos italia calcio mercato correcto entrenador ancelotti EPSG tiempo ha sacado 5 ya tío las estaba diciendo muy lentas sí es que lo he notado además que iba lento ¿eh? no era a propósito era cada vez que ibas a decir una emm Italia claro porque tengo que pensarlo y si 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 querías que no te superara y aún así te he superado surprise mutfucka the king is back emm si bueno bueno pues venga Andrés tienes 30 segundos para dar las pistas a guille en guille tienes 30 segundos para hacer eso venga el tiempo empieza ya Egipto Salah mediocampista Elneny correcto portero Benaglio español DGA español club Diego López no Betis siguiente delantero 09 Valladolid Jaime Mata Alemán Closet Dortmund Royce correcto Raúl Bravo de Rayo Vallecano de Tomás correcto Alemán Pau López te ha faltado Pau López tío que imbécil claro que imbécil me ha quedado me ha caído lo de Betis tío que idiota eh 4 no? 4 ha habido doble empate en el segundo puesto amigos y en el primero yo solo eso es porque he dado buenas pistas queréis luchar por la segunda plaza os hago una rápida para ver quién es segundo vale venga va bueno tenéis 15 segundos para ver quién es menos malo de ambos ya que el campeón soy yo espera me he guardado el móvil tengo que sacar el crono soy el campeón pero no significa que sea muy inteligente cierto tienes 15 segundos y el tiempo comienza ya equipo Barça Andaluz Sevilla extinto Betis eh desaparecido Málaga no Granada 74 correcto entrenador Marcelino Real Madrid Schuster tiempo Lopetegui Lopetegui haberme dicho Julen Lopetegui bueno chicos no pasa nada sois malisimos ambos con que hagas dos ganas bueno Guille como hagas dos eres el campeón de los perdedores perfecto eh así que vamos con ello tienes 15 segundos para hacer dos una dos y tres equipo Dormund francés Toulouse Varane Lens correcto eh apodo eh a toro charlas de fútbol charlatanes correcto yo te voy a decir más tío ya me has humillado a tu casa pringao he dado demasiado bien las pistas ahí lo de Varane te has canteado tenías que haber dicho otra cosa haber dicho en segunda y ahí se raya y ahí ganas tú y la segunda la de charlatanes es muy muy fácil porque es nuestro canal charlas de fútbol tenéis el link en la cajita de descripción y nos vemos en futuros vídeos eh no sé suscribiros y estas cosas que se hacen siempre me voy a mi cueva chao ven aquí caray caray no hay nada ahí abajo chicos chau